Aquí soccer versus fútbol, está jugando el rey de los empates, la coruña. La muñeca salió porque no fue efectivo y entró Jonathan Labarbi para ver que le ponga el puntazo final a un partido tremendamente aburrido. Pero es el cierre de la fecha 13, aquí en la Liga, Guine, ataca el Guerrero con la combinación entre la gaviota. Y el abanderado pasa y repasa. Todavía no se ha podido abrir el marcador, entró Jonathan para que le ponga la estocada final a este encuentro. Pero no encuentra la brújula, ahí está el cuñado adelantado en el área de peligro. Y ahí está el bandera levantándose el brazo. Ahí está Jonathan Labarbi. ¿A dónde está el pelo? ¿A dónde está Josué? Todo metido en la zona para defender el 0 a 0. Los dos huevitos de oro. Para poder sumar en que sea un punto. Porque el resto del mundo ganó y ganó Reforma Junior a la Auresville. Increíble, pero cierto. Vamos a ver si la coruña saca otros tres puntos para salir de la cola. ¿A dónde está el bendito pelo? ¿Llegó a la cita? Sí, señora, ahí está. Esta noche pondremos este emocionante video del rey de los empates. La coruña. Regresa Soccer vs. Pusgo.